Ok, ¿eres de aquí de la clínica? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dolmero? 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 ¿Qué hiciste? De tu mano izquierda. Contéstame, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Estoy... estoy cuidando. ¿Quién cuida? Estoy cuidando a... a un niño. ¿Qué le pasó a ese niño? Está enfermo. Es un niño que está enfermo. Lo que vinculó con el niño Augusto fue, pues bueno, con la finalidad de que el juguete iba a acercar a Augusto con el espíritu. Entonces el objeto fue como el uso, el utensilio, el instrumento. Y por esa razón nosotros lo utilizamos en las sesiones para con niños. No porque vincule con el espíritu del caso de Augusto, ojo con eso. Pero yo sí encontré el estado triste de un niño atrapado en espacio-tiempo. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios pacificados como... Los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcast de lo desconocido. A cargo de tu servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído cada semana, esperemos como siempre, para que tú puedas, pues, nutrirte más de estos temas y sobre todo ampliar tu criterio. Estas dos semanas que no subimos material, como te diste cuenta, hemos estado en entrevistas y en colaboraciones especiales con grandes amigos y colegas del fenómeno paranormal. Y como ya sabes, tenemos un especial, en el caso de la participación que tuvimos con FEPO, para realizar una investigación paranormal. Ese es el reto, una investigación a fondo, como lo hacemos cada uno de nosotros, cada quien con sus puntos de vista, cada uno con sus parámetros, pero siempre para llegar a un mismo fin, el por qué se manifiestan los fenómenos paranormales. Bueno, ya sabes también que tenemos no solamente estas colaboraciones, sino también vamos a invitar a 10 personas de los seguidores de todos los canales. Pónganse muy al tiro con el afán de que puedan participar, pero sobre todo puedan atestiguar lo que nosotros encontremos y a su vez también ampliar su criterio con base a estos hechos. Bueno, además de comentarte esto, te solicito por favor que te suscribas al canal de YouTube, Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ya sabes qué tienes que hacer, simplemente activa la campana de notificaciones, eso es parte primaria. Y a su vez también dale like, comenta, pero algo de suma importancia y que nos ayuda todavía más. Chécate los comerciales, no los saltes, porfa, esa es una manera también que puedes ayudar y aportar a nuestro canal de los Agentes de Negro y al canal de la agencia, pero también compartir, sobre todo comparte, comparte en tus redes sociales, con tus amigos, con tus conocidos, en tus grupos, del tema, donde quieras, pero comparte el podcast. Bueno, pues también quiero comentarte que estas dos semanas hemos estado un poco ausentes, pero hemos estado subiendo pequeños shorts. Espero que también los veas, los compartas, pero también pocas ocasiones hemos estado subiendo como videos un poco más largos. Y en esta misma, pues bueno, esta misma retórica, lo que queremos hacer es que si ya, por fin, vamos a tratar de cuadrar una agenda para que tú sepas cada cuánto subimos material, sobre todo material como esto, el podcast largo, de lo cual vamos a, bueno, profundizar en algún hecho, en alguno de los casos que nos envían las personas. Bueno, en un sinfín de conceptos que podemos ir como abarcando el temario, pero también queremos leerte dentro de los comentarios. Nos puedes ofrecer algún tipo de tema que quieras que desmenucemos aquí en los códigos paranormales, pero sobre todo lo analicemos juntos. Bueno, tal es el caso que, bueno, en el podcast que hicimos con FEPO, hablamos de los fantasmas de los niños. Es una de las clasificaciones para quien no ha visto ese podcast que grabamos con FEPO. Ya saben, ve a su canal Podcast Paranormal y buscas fantasmas y exorcismos con tu servidor Antonio Zamudio y date el tiempo de verlo completo. Bueno, ya sabes qué hacer. Entonces vamos al tema. La semana que corrió, la semana que se estrenó el podcast que hicimos con FEPO, hablamos de una clasificación de fenómenos que nosotros hemos determinado no solamente con el paso de las investigaciones, sino también, como ya lo había comentado, nosotros participamos para un organismo más grande en Inglaterra y esta es una manera también como se realizan las hipótesis y para llegar a una posible teoría. Dentro de esta clasificación están los fantasmas de los niños o espíritus de los niños. Que estos, el comportamiento lo he explicado en otras entrevistas, pero aquí lo vamos a profundizar un poco más detallado. De que para nosotros como agencia, para mí, Antonio Zamudio, el fantasma de un niño puede ser más siniestro que el propio fantasma de un adulto. ¿Y esto por qué? El fantasma de un niño o el espíritu de un niño se comporta como tal. Es un niño al final del día. Tiene que hacer función de su psicología de cómo quedó atrapado en espacio-tiempo, a la cual no sabríamos específicamente de qué. Por eso se implementan instrumentales tales como el que tengo aquí a mi lado, que es un péndulo victoriano, que es un instrumental que nosotros creamos con base al péndulo y con base a la sesión victoriana, y nosotros recreamos lo que es este instrumental para poder tener contacto con los espíritus de una forma un poco más amigable, de una manera un poco más dócil y hasta cierto punto diplomática. Para estos elementos no es viable para la comunicación de un espíritu y un niño. Les voy a decir por qué. Porque si estamos hablando según en la etapa de la edad del niño, como quedó arraigado en espacio-tiempo, no podemos aseverar o confirmar que este niño nos va a entender y que va a entender el movimiento de un objeto específico. No sabemos qué tipo de nivel de conciencia tiene el niño, si está consciente de su estado, en el caso de que esté consciente de su propia estadía en el mundo espiritual. Híjole, tengo que ser como muy cuidadoso con los conceptos porque ya me dieron el dato que si yo menciono ciertas palabras empiezan con el shadow ban que le llaman y nos van a empezar a ocultar de las notificaciones o de las búsquedas porque mencionamos ciertas palabras. Entonces les pido una disculpa porque es tremendo no poderte expresar bien. O sea, no poder expresar esos conceptos porque hay quienes no les gusta. Entonces, quién sabe. Pero bueno, repito, estoy hablando acerca de los espíritus de los niños y estaba explicando del por qué un instrumental como el péndulo victoriano no es factible para una comunicación con un niño. ¿Por qué? De igual manera, el niño no podría ser consciente de sus propias facultades para ejercer un movimiento de un objeto si no lo reconoce como un objeto de su edad. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? Tal vez para el niño el sistema del péndulo victoriano pueda ser algo complejo hasta cierto punto incluso sin ningún fondo como para poder realizar un movimiento. Y algo tan básico como un movimiento oscilatorio o como un movimiento en péndulo. Solamente tiene este instrumental dos movimientos en los cuales nos centramos para realizar preguntas con contestaciones binarias, un sí y un no. Y la definición del sí y el no es cuando realizamos una sesión. O sea, cada quien participa en la sesión estamos siempre en acuerdo de cómo vamos a definir nuestro sí, cuál va a ser nuestro no. Para un niño, estoy hablando de 10 años, yo creo que de 7 años para abajo, es complejo un niño espíritu que puedan concientizar que el movimiento de un objeto es una razón para la contestación de una plática, en el caso de una comunicación instrumental. Por eso no se ocupan estos elementos, se ocupan un poco los elementos más incisivos, más subversivos en el caso de la tabla ouija. La ouija pues tiene letras, tiene números y entendería un poco más la, pues sí, la dialéctica que podríamos tener con la entidad y hasta cierto punto la manera que se comunicaría sería con un sí y un no. O sea, es más factible que él reconozca un sí y un no a que reconozca que un péndulo lo puede mover para contestar algo. No sé si me doy a entender. Entonces, y esto va de manera muy importante en lo que vamos a plantear el día de hoy acerca de cómo se comporta el espíritu de un niño. Hasta cierto punto, desde su, pues bueno, está ensimismado en su estado en el que se encuentra. No sabemos si morir de una forma trágica, no sabemos si lo vincula a algún hecho emotivo o si tiene algún vínculo estrecho con el espacio-tiempo en el lugar. Usualmente son hechos trágicos, debo comentarles, son hechos fuertes los que lo arraigan. Pero en su propia psicología del niño se queda arraigado con lo último que vio, lo último que vivió en estado de vida. Esto quiere decir que si el niño era muy fanático de los juguetes o de sus juguetes, él sí va a reconocer un objeto como un juguete. Es por eso que hay veces que llevamos objetos como el payaso, como tenemos ahí por ahí otro muñeco, tenemos una muñeca, tenemos un triciclo. Bueno, además de que los objetos que llevamos están involucrados en casos, están involucrados con algún tipo de relación de un espíritu, esto nos ayuda. Y por supuesto, el reconocimiento de este niño hacia esos objetos va a ser nato. Entonces, ahí sí no es tan complicado como quisiéramos pensarlo hasta cierto punto. Sin embargo, los elementos como por ejemplo incluso la escritura automática puede ser un poco más difícil que para que un espíritu se pueda comunicar de una forma como más fluida. Por eso no se ocupan esos elementos. Y fíjense, es algo bien increíble, por no decirlo chistoso, porque esa sería la expresión, pero es más bien increíble. Que el elemento para nosotros más light, hasta cierto punto, con menos resultados tan contundentes como un tablero Ouija, como un Momentum, o en el caso de la escritura automática u otros instrumentales, se nos hace un poco más, pues poco más, vamos a ponerlo en temperatura, poco más fresco el hacerlo con un instrumental como por ejemplo el péndulo victoriano. Yo prefiero mil veces irme directamente a la sesión Ouija o la sesión Momentum o combinada Ouija con Momentum, pues para evidentemente poderlos videograbar, fotografiar y demás. Y a su vez también comunicar. Pero en el concepto para nosotros en la vida terrenal, en el concepto de los vivos, pues estos elementos para nosotros se nos hacen un poco, pues muy fresas, esa es la palabra, muy light. Soy como más incisivo en los elementos más contundentes, pero pues bueno, funcionan, todos funcionan. Al final del día, cada instrumental puede hacer como un match o un vínculo con la entidad espiritual que quieres comunicar, y es por eso que se tienen estas grandes sesiones, de las cuales pueden darte muchísimo significado de cómo se está comportando una entidad, el por qué está haciendo ejercicio de movimientos sin razón aparente en objetos, cosas así. La idea siempre es buscar una comunicación para saber definir y sobre todo saber cómo hacer una comunicación para que puedas, pues bueno, ayudar a la persona que está siendo atormentada por alguna entidad espiritual. Pero a ver, no me quiero desviar, es que les estaba explicando acerca del péndulo victoriano, que sería como un elemento no tan viable para la comunicación con el espíritu de un niño. Sin embargo, un objeto que está involucrado en un hecho sobrenatural paranormal, tal es el caso como el muñeco, el payaso poseído, que nosotros le denominamos quién juega con quién al caso, y que está vinculado a un niño, pero este tiene una especie de match con un espíritu adulto, que es diferente. Pero este muñeco, como está cargado energéticamente, por así decirlo, una forma más coloquial para que lo entiendan, es que el espíritu que vinculó con el niño Augusto, fue, pues bueno, con la finalidad de que el juguete iba a acercar a Augusto con el espíritu. Entonces el objeto fue como el uso, el utensilio, el instrumento. Y por esa razón nosotros lo utilizamos en las sesiones para con niños. No porque vincule con el espíritu del caso de Augusto, ojo con eso, sino porque la carga energética que pudo haber ejercido el espíritu del caso de Augusto, puede hacer un poco más factible para llevarlo a un caso de un niño. El niño en estado espiritual va a reconocer un juguete. Está reconociendo un juguete, no está reconociendo el caso de quién juega con quién. Espero que sea como muy explícito lo que acabo de decir. No por el hecho de que tenga arraigado o que tenga vinculado un espíritu, quiera decir que está dentro del objeto. No, el objeto es utilizado por el espíritu para hacer comunicación con un niño, en el caso de Augusto. Y nosotros lo utilizamos en cualquiera de las sesiones o las investigaciones para vincular el espíritu de un niño por medio del muñeco, que es diferente. Vean la analogía, que es como un poquito la diversificación de fenómenos. O sea, es decir, el fantasma o el espíritu de un niño que puede estar arraigado en espacio-tiempo en algún sitio, nosotros como agencia, la manera más factible de comunicar con ellos es por medio de objetos que reconozcan. Un juguete. A eso me estoy refiriendo. Entonces, yo llevo el objeto, llevo el muñeco, llevo el triciclo, llevo n cantidad de juguetes que hemos tenido con relación a los casos, y simplemente los colocamos. Entonces, tratamos de hacer una sesión un poco más incisiva. Yo no meto el péndulo victoriano, sin embargo, sí puedo meter, por ejemplo, Momentum, que es el espejo. Yo les voy a dejar algunas imágenes de los participantes del Tour Insólito, quienes captaron un niño en la antigua clínica embrujada de la Colonia Roma. Lamentablemente, ya no podemos hacer Tour Insólito ahí. Lo hicimos casi dos o tres años y fue magnífica toda la información que nos arrojó, no solamente por las investigaciones que realizamos, sino por todos los participantes del Tour Insólito. Que, debo decirles algo, este año celebramos siete años de funcionamiento del Tour Insólito. ¡Gracias! 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 una recesión antes de después del 2011 y lo reanudamos en el 2016 y hoy por hoy pues bueno ya son siete años del tour insólito y vamos a realizar un tour insólito especial posiblemente vamos a hacer tours insólitos simultáneos estamos tratando de cuadrar con las los lugares investigar evidentemente uno de ellos es la casa de los 400 años yo les voy a comentar algo de repente la gente me dice oye samodio pero por qué seguimos en la casa los 400 años pues porque imagínate la clínica embrujada en la colonia roma que te acabo de mostrar las imágenes que captaron nuestros participantes pues bueno estas imágenes no se encontraron el primer evento se encontraron yo creo que un mal quinto el sexto evento entonces bueno eso es una idea para que de alguna forma te explique el que estos lugares para nosotros no solamente resulta factible para ser el tour insólito que ya hemos comentado es una experimentación del tema paranormal para sustraer evidencias sino también pues bueno que las personas allá afuera que quieran vivir un hecho paranormal sobrenatural y que lo puedan analizar desde su punto de vista pues para eso está el tour insólito entonces por eso yo insisto con una vez que nosotros llegamos a un lugar donde ya sabemos que hay una actividad sobrenatural paranormal fuerte o que tienen que tiene ciertos niveles para poder averiguar con el paso del tiempo pues realizamos muchísimo vamos a ponerlo una temporada completa en esos lugares y podemos recabar muchísima información como las fotografías que estás viendo en tu pantalla esa es la idea entonces no es una cuestión porque digamos ah pues bueno vamos a la casa de los 400 años y ahora vamos a buscar otro lugar donde la gente quiera participar no 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 saber lo he dicho y lo comentado y perdón que luego soy muy incisivo ubíquense es un lugar de investigación puntos y ya lo he visto una vez que padre al día que vuelvas a ir posiblemente captes algo más impactante que el primer día que fuiste y así sucesivamente así es la investigación paranormal entonces por eso no es como como también tener un gran abanico de lugares como para decir ahora vamos a la a la casa de no sé de la narrarte ahora vamos a no 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 o sea nos entramos en un solo sitio pues porque tiene un montón de información que debemos sustraer no solamente con las participaciones constantes de quien le gusta el tour insólito debo decirles algo el tour insólito ha tenido participantes consecutivos que ya prácticamente son pues bueno son fans de tour insólito y han ido a todas las fechas y esos participantes han repetido lugares que es lo que pasa cuando ellos concientizan de que no es una cuestión de que volvía a repetirse el lugar hay que flojera o sea no es así el participante que realmente entiende y comprende y analiza que tour insólito es una experimentación para poder sentir registrar pero sobre todo registrar una evidencia del fenómeno paranormal y poderla analizar por sí mismo es que evidentemente él dice yo prefiero ir las veces que sean necesarias si es posible para poder aceptar o capturar un hecho sobrenatural paranormal y lo pueda analizar en mi casa lo pueda captar desde mi dispositivo y le pueda hacer una retórica a samudio y su equipo de lo que encontré es fascinante entonces que entiende realmente el tour insólito ahí están ahí están los hechos ahí están las imágenes y esas imágenes no salieron nada más porque se les ocurrió o en el momento que llegó esta persona pues puede ser pueden llegar este participantes que en su vida han conocido el tour insólito por ejemplo tuvimos un tour insólito hace antes de la pandemia que fue increíble que fue acerca de tuvimos de invitado un mentalista que se llama fernando flores que es también colaborador de la agencia mexicana de investigación paranormal y ahí hicimos el tour insólito el medio y el medio se trataba de que el participante quien fuera podría ser un canal de comunicación por el estado medio estoy segura estoy cuidando estoy cuidando a a un niño es un niño que está enfermo se llama está enfermo de toc es obsesivo qué año es mil novecientos einta y siete ok pueden preguntar chicos preguntan una pregunta quien es el presidente quien es el presidente el presidente es un elevador otra pregunta no se lo cargan en este lugar no se lo cargan en este lugar ok yo les recomiendo yo sé que igual iban a decir hay preguntas de la clínica chicos está vinculando un espíritu con su compañero ok qué quieren preguntar de la clínica oye aquí hubo mis hijos si si quien es ahora vas a sentir mi mano no el señor el señor el doctor Ernesto si experimentos Lucía hace experimentos con los niños va bien está vinculando bien quien quiere hacer una pregunta dígame una pregunta y yo se la abro ¿cuántos años tenía el niño? ¿cuántos años tenía el niño? tenía tres ¿y está aquí en la clínica? está en la clínica ¿dónde quedó? abajo, arriba aquí con nosotros ¿dónde? abajo le decía Kuki pero se llamaba Abel ¿quién más quiere hacer otra pregunta? fue presunto tenía un niño muy tonto ¿por qué? estaba medio tonto niño era lento no podía hablar no podía hablar bien Abel le decía Kuki a ver ¿quieren preguntarle algo? aprovechen de acuerdo chavos ¿eres el dueño del juguete del jardín? 10 segundo ¿cuál es el dueño del juguete del jardín? no algo que quieras decirlo necesitas algo un abrazo ¿dónde estás? estoy en la oficina en la oficina del doctor ¿cómo moriste? 2 ahora moriste ¿cuál es la oficina? ¿cuál es la oficina? ¿puedes manifestarte a través de Lucía? morí con algo rosa ¿y ese doctor que tú dices que haces experimento sigue aquí también? ¿estás tranquilo? pues hay ¿hay una enfermera contigo o no? Lucía ¿cómo te tiene? 45 años ¿la conoces? esas imágenes ¿cómo se llaman? Katy gracias al espacio para que tu cuerpo pueda dar quizá canalizar ojo chicos es un día este momento es clave porque estamos tratando de hacerle varias preguntas referente a la clínica al último les vamos a decir qué es lo que hay aquí que la aseguran pero voy a decirles que es muy consecuente con lo que nosotros ya investigamos con diferentes tú las tenemos hecho ¿por qué sigues aquí? ¿por qué sigues aquí? no sé dónde ir ¿estás en tu oficina? ¿a dónde? ¿abajo? ¿arriba? ¿dónde estás? ¿tanta baja? ¿tanta alta? ¿tú no es el piso? ¿dónde? ¿tú no es el piso del lado derecho? ¿estás abajo de una puerta cerrada? ¿estás ahí? ¿es la parte de donde está el payaso? ¿ok? ¿ustedes se acuerdan que había un tipo de trabajo? ah ¿sí? esa parte es la que da hacia el jardín ¿qué tipo de experimentos hacía el doctor? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? sí 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 ok justo estas experimentaciones son muy importantes chicos porque incluso ¿cuánta qué? 8 que entra en sí les va a platicar su experiencia ¿ok? por eso es importante saber siempre información consiste en el seguro ahora vamos a inlutarlo con ella eso es el medio yo preso mi cuerpo para comunicarme con la entidad no me posee solamente interlocuto con la entidad nada más sigue tranquilo estoy bien ok entidad si estás aquí manifiéstate ahora entidad te estoy hablando los chicos de la hueca vénganse para acá por favor ¿nos lo estamos? ok que este chico simple y sencillamente dijo yo no iba a venir yo no tenía planeado venir su novia lo llevó su novia le dijo ay vamos a meternos a un insólito venían de una fiesta recuerdo que este fue un especial de día de muertos o de Halloween creo que fue de Halloween venían de una fiesta nosotros lo hicimos en fin de semana en la clínica embrujada de la colonia Roma y recuerdo que este chavo dijo pues ahora sí que me trajo mi novia fíjense llegó con su novia no porque supieran del turno insólito por lo menos él su chica ya sabía del turno insólito entonces dijo ella oye pues este antes de la fiesta perdón antes de antes de irse a una fiesta antes de la fiesta ¿por qué no vamos participamos participamos en el turno insólito y cerramos nuestra noche en la fiesta? ahí les va y les voy a poner las imágenes de cómo fue el desarrollo de esa sesión medium por medio de el mentalista Fernando Flores y evidentemente dentro del turno insólito y pues este chico fue el elegido para hacer el medium y nos arrojó información impresionante de la clínica embrujada de la colonia Roma imagínense todos los datos y esa noche habrá sido como la del segundo año como la doceava noche que hicimos experimentaciones en el turno insólito ya te imaginarás que esto no salió pues continuamente esto es dependiendo la psique de cada uno de ustedes quien participa en el tour y por supuesto pues que tengan esa visión de poder estar en un lugar en el cual pueden experimentar todo tipo de situaciones pero siempre con cuidado ojo van de la mano con nosotros es algo muy importante porque me lo han preguntado muchas veces últimamente me han preguntado oye y no se me pega nada no no me llevo nada no nosotros les sabremos explicar en los lugares de los hechos el por qué no pasan esas cosas y evidentemente vas de la mano de la agencia mexicana de investigación paranormal bueno no me quiero desviar perdóneme si de repente me voy por las ramas y me voy a otro tema pero es de suma importancia que estés atento de las nuevas fechas lo que es septiembre octubre y noviembre de tu insólito en estas en estos tres meses vamos a hacer fechas especiales del séptimo aniversario del turn insólito entonces no te lo puedes perder si quieres vivirlo vívanlo ustedes mismos y comenten ustedes mismos ya sabes ahorita por lo pronto ciudad de México esperemos muy pronto otra vez hacer una temporada corta o larga en el interior de la república pero si vamos a llevar el turn insólito hasta donde estés ok bueno retomo el por qué el concepto la psicología de los niños espíritus tiene que estar arraigado con algo que ellos reconozcan como niños yo lo he puesto de ejemplo en otros podcast y lo pongo de ejemplo aquí imagínense ustedes en una fiesta infantil es para darles una idea imagínense que se encuentra en aquel niño o niña que le gusta ser travieso de una forma incisiva de una manera que le gusta molestar a la gente que sus papás no lo reprenden tiene a sus papás ahí un lado tiene a sus tíos sus familias los que ustedes gusten pero ninguno de sus familiares directos lo reprenden ninguno le llama la atención ninguno le dice oye no hagas eso oye ten cuidado porque vas a lastimar a otro niño oye no estés jugando pesado con los adultos respétalos fíjense ese es un ejemplo y en esa fiesta infantil de repente uno de estos niños pues te ve como un juego entonces imagínense que este niño te empieza a molestar con algo puede ser al nivel verbal o la mayor parte si fuese verbal estuviese bien pero a nivel físico imagínense entonces que ese niño te vea y que de repente te pique las costillas y que le cause risa picarte las costillas para el niño es un juego y sabe que te está molestando y sabe que tú estás casi iracundo porque no puedes decirle ni hacerle nada de nada hay que respetar a los niños pero a los niños latosos tienen que venir con sus padres y decirle oye reprende a tu chamaco eso si lo pueden hacer pero imagínense la impotencia de esa persona que no puede hacer nada que le va y le dice a los padres y los padres dicen está jugando pero está jugando contigo está jugando con tu cuerpo con tus costillas y el niño se está dando cuenta que tú pues sufres que tú te enojas que tú te desesperas que tú no hayas la manera en cómo pararlo cómo decirle cálmate ya cómo decirle no hagas eso no tiene ninguna gobernabilidad de lo que lo rodea se siente poderoso se siente gracioso y lo sobre todo se siente maquiavélico pues imagínense esa analogía en estado espiritual por eso yo les decía y siempre les he comentado para mí el más siniestro de los espíritus es un niño porque si el niño te toma como su juego como su juguete agárrate y imagínate es algo que no puedes ver que no puedes tocar que solamente puedes sentirlo por eso también el concepto de nosotros en orillarlo a que focalice el espíritu de un niño en un juguete eso es importantísimo fíjense cómo ahora se está entendiendo un poco más porque muchas veces nos dicen pero por qué llevan juguetes o sea cuál es el tema llevar un juguete tal vez a un lugar donde hay espíritus porque la gente afuera igual y no no sabe que nosotros ya detectamos o ya lo confirmamos con un hecho histórico que hay fantasmas o espíritus de niños y por ende llevamos esos objetos por esa razón porque la idea es de que no no este recurra el espíritu del niño en nosotros aunque nosotros si vamos con la finalidad que se muestre pero queremos que se concentre que se focalice la psiquis la psicología del espíritu del niño en un objeto que reconoce como tal no se les lleva pelotas porque pues esperamos el movimiento de una pelota ojo con eso digo si la idea es obtener un fenómeno pero no propiamente radiquen que una pelota la bote un triciclo lo mueva una muñeca la juegue no queremos que se concentre el espíritu del niño en ese objeto para que podamos ejercer todos los lineamientos y experimentaciones a su alrededor para poderlo divisar para poderlo ver porque el niño va a estar ensimismado en el juguete ahora imagínense si ese espíritu de ese niño pues lamentablemente no tuvo la fortuna de estar como enganchado con juguetes que es lo que haces como lo haces yo llegué a contar una historia hace mucho tiempo en algunas participaciones que tuve lo voy a contar aquí de nuevo pero lo voy a contar con lujo de detalles con la psicosensación que me hizo sentir a mí como investigador hubo un caso hace algunos años de los cuales de todos los casos que hemos investigado siempre casi siempre son de adultos o adolescentes espíritus adolescentes y adultos no propiamente de niños es muy escaso aun a pesar de que es usualmente que te digan aquí hay una niña aquí hay un niño por lo regular pues son leyendas urbanas o simplemente chismes ya cuando vas a confirmar no hay absolutamente ni niña ni niño ni era ni siquiera el espíritu de un adulto no había nada entonces no porque todo el mundo diga es que aquí hay una niña quiere decir que sí evidentemente hay un espíritu un fantasma de una niña tienes que confirmar muchas cosas bueno bueno yo llegué a ir a esta esta investigación con la finalidad de obtener un fenómeno de una forma más contundente yo lo que quería es que se plasmara su imagen y hay un sinfín de instrumentales para hacerlo y un montón de técnicas para poder obtenerlo pero yo estaba realizando el scouting nosotros realizamos una especie de exploración nosotros le llamamos scouting este pues al final del día es como lo mismo creo pero antes no se definía como exploración realizamos un scouting en el lugar para definir dónde están las cosas cuál es el el movimiento en el sentido de algunos aparatos que nosotros llevamos si hay unas variaciones un montón de situaciones que tienen que ver con la investigación en su forma y en su manera de poder realizarlas bueno para no ser la más cansada yo llegué a una especie de sótano algo parecido a un sótano o un lugar muy lúgubre por debajo de la propiedad y estaba buscando como dónde colocar mis cámaras estaba viendo los puntos los tiros de cámara estaba viendo los puntos ciegos todo ese tipo de cosas toda la logística técnica honestamente yo en mi cabeza estaba averiguando la manera en cómo puedo plasmar las entidades espirituales de hecho en ese entonces yo estaba tratando de recrear una experimentación basada en lo que es un ciclorama la luz y bueno el principio de la cámara Kilian bueno traía un montón de cosas en mi cabeza que en ese momento yo no estaba la verdad es que no estaba en alerta de lo que iba a hacer en el sentido del lugar en el sentido de la evidencia del lugar sino yo estaba pensando en la experimentación o en justo en instrumental para poder obtenerlo y no precisamente de ese lugar ya se tenía una referencia ya había un referente histórico del lugar donde que era lo que avistaban que era lo que experimentaban las personas que llegaron a vivir ahí que se fueron por esa razón pues de terror entonces yo estaba en ese ático y perdón en esa como sótano pues para mí era algo normal y usual del trabajo que desempeñamos y les digo en mi cabeza estaba como si coloco el ciclorama si le coloco la iluminación si coloco el efecto flash el estrobo o sea mi cabeza estaba viajando en esos momentos a cómo maquinar el instrumental para poder obtener una imagen entonces estaba bien ensimismado y muy concentrado ahí y recuerdo que voy saliendo del o sea revisé los ángulos avisé por radio pues bueno aquí podemos poner tres cámaras y un ángulo este yo le dije al investigador es un ángulo abierto tiene su nombre ahorita no lo retuve pero tiene un nombre técnico que le denominamos que es como una especie de ángulo perfecto tiene otro nombre pero bueno ya había ubicado el lugar y los ángulos ciegos de ese sitio de ese como sótano y voy subiendo bueno voy tratando de subir la escalera y se me atora algo siento que se me atora la pierna en algo en este caso el pantalón y yo hasta dije chín se me va a jalar el pantalón me lo va a romper yo le soy bien honesto en ese momento estoy viendo hacia la puerta que da para bajar a esa zona de la casa y voy a tratar de subir y subo el pie izquierdo y empiezo a sentir como que no fue un jalón sino fue como que se atorara con algún clavo o algo por el estilo me regresé dije híjole no se me vaya a romper no lo sentí como tal pero la noción de mi cabeza es ya se se me puso ahí me picó un clavo o algo y yo bajé la mano y empecé a buscar el clavo y cuando voy tocando alrededor ojo no estaba tan tan oscuro estaba hasta cierto punto oscuro pero no penumbra entonces yo bajé la mano para tocar lo que es la parte de mi pierna y buscar el clavo y zafarme para que no se me rompiera no hallé nada y empecé como o sea no me agaché del todo lo que hice fue como así y yo viendo la puerta y digo ahorita lo desatoro y me subo y en eso estoy buscando con mi mano o sea empiezo a buscar así como diciendo de que madera no hay madera aquí alrededor están los escalones pero la madera quedaba hacia como la especie de balcón perdón de barandal pues debería estar como cercana para que yo pudiese tener esa reacción entonces la busqué y fácil me abarcaba medio metro para topar con la pues con la pared y del otro lado el barandal del lado del que no sentí yo el jalón yo lo sentí del lado izquierdo si fue del izquierdo y del lado derecho tenía como el barandal y el barandal no era como un barandal viejo o sea no había como como el clásico madera derruida con clavos salidos si es o no entonces ya recuerdo perfectamente que le dije en radio a uno de los investigadores bájame una lámpara bájame la lámpara grande la lámpara grande en aquel entonces traíamos una lámpara como de de foco de auto y eran de esos focos así que te hacía de día no no es como las lámparas leds ahora eran lámparas de esos focos de hace muchos años de las lámparas sordas llegué bájame la lámpara porque está curioso que este me acabo de atorar en algo que no existe me dice como que te acabas de atorar en algo que no existe si a ver trámela yo estaba por radio porque si me me empecé a sacar de onda dije de donde me atoré o que me que es lo que me sentí del jalón vuelvo a agachar vuelvo a hacer la acción de la mano hacia abajo de la pierna y nuevamente empiezo a sentir ojo ahí fue como una psicosensación cuando yo bajo la mano hacia la pierna empiezo a sentir como fría esa zona no de mi pierna sino del espacio o sea yo bajé la mano de nuevo y empecé a sentir como como incluso una pues una ligera corriente de aire fría cosa muy curiosa porque yo estaba subiendo la escalera hacia la entrada hacia la puerta usualmente las entradas tienen corrientes de aire y abajo la única entrada y salida era esa puerta no era en el sótano era como una especie de como de un lugar a dos o tres metros debajo de lo de lo que es el primer piso de la casa o de la planta baja y pues no yo no vi pues así que hubiera entrado más que había unos ventanales muy pequeños como de esas antiguas casas de las cuales tenían sótanos y tenían unos ventanales pero ojo me estoy exagerando no eran ventanales eran unas ventanitas muy chiquitas reducidas como si fuesen coladeras así y era era donde entraba pues la corriente de aire pero dice o sea porque no a ver si entró una corriente de aire porque no me pegó a esta altura porque me pegó en la pierna o por debajo de la pierna y dije que onda bueno ahí evidentemente ya empezó mi raciocinio a buscar una explicación porque muy a pesar de que no estaba pensando o no estaba focalizado en el espacio tiempo de ese lugar mi pensar era como carajos voy a hacer que se plasmen con el sistema Kirlian combinado con un este pues si un ay se me olvidó un ciclorama y otras cuestiones técnicas yo si dije a caray igual y si correspondería fíjense dije la distancia entre la la ventanita esa que les decía que era como como coladera que era lo único que entraba como una especie de tragaluz pero muy pequeña empecé a hacer como mis conjeturas y mediciones porque yo estaba subiendo la escalera en un inicio o sea no subí a la mitad no subí ni la cuarta parte estaba subiendo el primer escalón y dije bueno en altura subí los escalones a la altura de las de las estas ventanas que parecen coladeras y dije no espérame aquí estaría la distancia aquí se sentiría la corriente de aire no abajo entonces ya llega mi investigador le digo ok a ver pásame la lámpara pero espérame un segundo de ese lado sientes corriente de aire y él dice pues la normal la que está en la pues en la casa pero es fría me dice no no o sea esta norma está templado dice pero no está no hay corriente de aire porque incluso se sentiría incluso hicimos la prueba de abrir y cerrar la puerta fíjense cómo estábamos bueno es que al final del día así somos no entonces este le digo a ver voy a hacer un ejercicio lo que pasa es que acabo de sentir algo muy raro que no sé estoy como desconcertado pero le estoy tratando de buscar la explicación yo le dije quédate ahí y me echas la luz cuando yo te diga fíjense estaba mi investigador ahí en la puerta recuerdo perfectamente que me echaba la luz y decía todavía no espérate espérate todavía no ok entonces me bajo los escalones de la primera prueba que hice de las ventanitas bajo hacia lo que es el piso del sótano vuelvo a hacer la acción de repetir cómo subí para que pudiera yo explicar si había algo que me interrumpiese el paso si yo había sentido por ejemplo algo que no había visto un objeto que se me atravesó no sé hasta incluso pensé en un animal entonces volví a hacer la acción y cuando vuelvo a subir la pierna izquierda siento otra vez pero ahora sentí un pellizcón o sea yo sentí como si algo alguien me hiciera así como si me hubieran agarrado la pantorrilla así y dije ah caray y eso sí me sacó de onda le dije a ver echa la luz echa la luz le digo a mi investigador echa la luz me avienta toda la luz incluso me deslumbró yo agacho la mano justo porque estaba sintiendo en el momento el pellizcón no crean que fue como momentáneo sentí el pellizcón y bajé la mano y subí la mirada y le dije échame la luz me echa la luz y yo bajando mi mano hacia la zona donde había sentido en eso yo siento como algo me agarra los dedos como si fuese algo muy pequeño pero a la vez raro o sea vaya la sensación es como si algo te agarrara los dedos así así entonces llegó un momento en que me impresioné ya es cuando me empezó a llegar el ups no estoy solo y lo que hice fue la reacción de que le iba a gritar como diciendo grábale porque este güey estaba con la lámpara así a pleno en mi rostro y yo me quedé mudo porque me le quedé así viendo como diciéndolo güey graba yo en mi cabeza mi manera de reaccionar era grábale pero en ese momento no entonces pues sentí la mano pero ahí les va la psicosensación que me hizo incluso entristecerme fue no solamente la impresión del agarre hacia mis dedos sino como no fue un apretón como alguien como si te apretase así con la mano y una mano chiquita una mano una mano muy pequeña porque parecía sentirse como todas las falanges todos los dedos así en mis dedos en estos dos y recuerdo perfectamente que esa psicosensación fue de tristeza de nostalgia de híjole fue muy fuerte y me dejó sin palabras o sea me dejó absorto sin palabras me dejó un poco helado helado en el sentido de que estaba en el lugar de ese sótano buscando mi sistema más que buscar la evidencia y llegué a un punto en que esos momentos pequeños que es donde creo que entra la percepción extrasensorial se explota en en mi en mi ser y y empiezo yo a sentir la nostalgia de un desborde de tristeza pero una tristeza muy melancólica muy de esas tristezas de nudo en la garganta porque habrá quien se sienta triste por difíciles situaciones familiares o personales habrá quien se sienta triste porque pues no no puede ir a algún lugar esas sensaciones son como que más venideras no la que les digo fue una sensación directa de nostalgia con la combinación de un nudo en la garganta y llegando al grado incluso yo de sentirme con ganas de llorar en absoluto fue tremendo fue fue una de las experiencias con lo que yo en mi cabeza en mi mente en el sentido sensorial yo yo sentí las manos de un de un pequeño no sentí el agarre de una mano de un adulto o algo diferente yo sentí la mano de un pequeñito una manita muy chiquita como me me agarró los dedos pero ojo la psicosensación no fue te agarra los dedos y sientes como si fuese una manita no más bien te hace como como coincidir en imagen en tu cerebro que es una mano pequeña porque insisto yo sentía como si fuesen las falanges los dedos de ese niño así y la nostalgia la tristeza fue algo muy fuerte muy fuerte a nivel sensorial pero en mi cabeza yo no bueno más bien en mi voz no salió decirle grábale no yo en mi cabeza es grab me quedé así entonces este hasta el momento uno de ellos ya no está dentro de la agencia pero se casó tuvo hijos y demás pero pero yo recuerdo perfectamente que dentro de las de los comentarios después de esa investigación solamente nos quedamos con eso o sea yo porque honestamente yo ya no pude realizar la experimentación que yo quería y sentí una nostalgia y una tristeza o sea mi cabeza estaba rodeado de de pues de más bien cómo lo puedo explicar mi cabeza estaba rodeado como de dudas más allá de otros conceptos sensoriales y incluso científicos y ya saben que somos muy gracios en eso mi cabeza estaba porque tengo ganas de llorar ese lugar no no emanaba ninguna psicosensación en ninguno de nosotros hasta que yo bajé a ese sótano y hasta que yo realicé ese sondeo de cámaras en el sentido del sondeo de los puntos ciegos y demás hasta que subí por esa escalera y hasta que en ese momento me tocaron o sea tocaron mi mano no solamente mi pierna y el pellizcón que yo sentí no lo sentí agresivo sino fue un pellizcón que dices que me picó no y fue en esos momentos ya posterior a tener como este feedback con mis investigadores pues bueno todos llegamos a la conclusión que no obtuvimos ninguna imagen fíjense no se obtuvo ninguna imagen no se obtuvo ninguna psicofonía no se obtuvo nada nada en el específico de obtener una evidencia paranormal sobrenatural y poder construir no solamente la narrativa histórica sino también más bien como contribuir a esa narrativa histórica es algo bien curioso porque ese lugar no nos arroja absolutamente nada nada de evidencia solamente la psicosensorial que yo pude experimentar y me quedé con eso ahora bien analizándolo en el hoy yo les puedo decir que en la psicología de ese pobre espíritu de ese niño me transmitió lo que estaba sintiendo en ese lugar nostalgia tristeza grados muy altos de desolación porque eso se sentía como muy solo o sola no sabemos no les puedo definir qué era niño o niña lo que sí podría decir es que sí fue una sensación muy notoria de desolación de tristeza de depresión hasta cierto punto y algo de suma de suma importancia es que este ser este pequeñito a nivel histórico no estaba adaptado por los dueños que nos hicieron el llamado a la agencia yo me quedé todavía con el afán de buscar más yo recuerdo que esa esa vez que estuve platicando con esa persona dueña del lugar yo le comentaba oye pero a ver tú me dices que son como un movimiento de objetos que de repente les cambian de lugar los objetos o que suenan voces de adultos y demás no había ningún referente de esa persona que me dijera si también se escuchaba un niño o una niña nada de eso incluso yo le decía oye en la parte de abajo del sótano qué onda ahí no han experimentado nada y me decía no usualmente pues bajamos a guardar cosas incluso guardaban las cosas de navidad y así y me dice pues no hemos bajado todos toda mi familia ha bajado todo el tiempo y decía a esa persona ese lugar es para nosotros como lo más apacible en la parte de arriba es lo más fuerte y yo me quedaba qué saben ojo ahí entra la ética del investigador yo ya le he comentado en otras ocasiones eso también suele pasar de repente estamos en algún tipo de averiguación investigación en un lugar con datos específicos y narrativas y todo un sinfín de entrevistas donde han confirmado nosotros confirmamos que si les pasaron cosas y de repente son cosas totalmente ajenas a lo que ellos narran es algo bien curioso y es lo que yo le decía siempre lo digo en las entrevistas un caso que te desafía es lo más fascinante de repente tratas de buscar lo que la persona testigo el testigo presencial te está diciendo no encuentras y encuentras otra cosa totalmente diferente pero a él les va dentro de lo que nosotros nos están mencionando que hay pues decimos oye no encontramos tal vez la psicorragia que la psicorragia es como una hemorragia psíquica que es como todo el cúmulo de cuestiones psíquicas energéticas que se desbordan en algún punto que puede resultar en un poltergeist por ejemplo en movimientos bruscos y muchos no encontramos manifestaciones de sombras o figuras opacas en el traspatio por ejemplo ya buscamos por todos lados y no solamente en el traspatio o sea buscamos en toda la casa y no hay de repente que las voces y esas voces llegan a identificarlas con voces de un adulto mayor que es una voz que les dice ven aquí un ejemplo que les doy pues no encontramos nada de eso o sea colocarnos cámaras circuito cerrado levantamos psicofonías bueno un sin fin de cosas no encontramos absolutamente nada de lo que nos narraban esas personas sin embargo yo encontré o más bien yo sentí esa presencia y como fue confirmada porque yo salí de ese sótano con ganas de llorar y con ganas de llorar a ronco pecho pero no sabía por qué si sabía el sentimiento la psicosensación por eso insisto en la psicosensación porque si es a nivel psíquico a nivel percepción y el sentimiento que te arrojó yo siempre lo he comentado y lo confirmo aquí con ustedes las entidades espirituales también se leen por medio de la psicosensación que esta semana muchos de los poltergeists es en una cuestión agresiva otros es una cuestión muy triste es un sinfín de cosas pero lo más impresionante del hecho es justo y creo que vamos a terminar este podcast de hoy con una gran psicofonía que le dio la vuelta al mundo de mis queridos colegas y amigos en España que es una psicofonía de una chiquita o de un chiquito que dice mami frío miedo escalofriante pero a su vez creo que queda muy ad hoc con lo que les acabo de platicar de 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 esta experiencia que a mi me sucedió y ojo no puedo yo mostrarles nada porque no no encontramos nada o sea no encontramos ninguna imagen no encontramos ningún audio no encontramos nada en esa casa pero yo si encontré el estado triste de un niño atrapado en espacio y tiempo nos dejo con la psicofonía y nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal instagram arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com 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 Gracias por ver el video.